¡Hola Quinto! ¿Cómo están? Espero que muy bien. Yo aquí desde mi casa extrañándoles y pensando en ustedes. Sé que han hecho un trabajo increíble desde su casa, se han esforzado mucho en trabajar y cumplir con lo que les han pedido. Por eso los felicito. Pronto nos vamos a ver y espero que sea más pronto de lo que pensamos. Un abrazo y cuídense. Resumen de la unidad 1 para quinto año básico. Lo que venden en pantalla son los contenidos que trabajamos desde la unidad 1 a la 10 y que revisaremos en forma breve en este video. Lectura y escritura de grandes números. Los números naturales son del primer conjunto de números que conocemos y se representan por la letra N. También incluye a todos los dígitos del 1 al 9. Cuando se incluye el 0, se representa como N0 o N con el 0 entre llaves. Para escribir números naturales de varias cifras, necesitamos ir agrupándolos de tres cifras y separarlas por un punto. Desde la derecha a la izquierda. Primero tenemos el grupo de la unidad, la decena y las antenas. Luego los miles, los millones y por último los miles de millones. Para leer números naturales se comienza desde la izquierda. Entonces, el número que está en el ejemplo se lee 9.507.032.891. Esta forma también corresponde a la escritura de estos mismos números. Nuestro sistema numérico está formado por 10 símbolos, del 1 al 9 y el 0, los cuales al combinarlos y escribirlos juntos, representan cualquier otro número mayor. Por ejemplo, los dígitos 2 y 6 al unirlos pueden formar el 26 y el 62 dependiendo el valor que le otorguemos según su posición. De composición de números. Los números, sea cual sea su extensión, o sea, no importando qué tan largos sean, se puedan descomponer. Para ello existen diferentes formas. Entre estas está la forma estándar, que representa un número como una adición, en donde cada sumando corresponde a un valor posicional. Como lo podemos ver en el ejemplo. Cada uno de los valores del número grande fue descompuesto en su valor posicional y sumado entre ellos. La forma extendida representa un número como una adición, en la que cada sumando se descompone como un producto entre el dígito y un número que puede ser 1, 10, 100, 1000, 10000, etc. Según la posición que ocurre. En el ejemplo, vemos que el número 200 se representa como 2 por 100 y así se descompone cada uno de los valores posicionales dentro del número mayor. Para escribir números de 9 dígitos, agregamos las unidades de millón, decenas de millón y centenas de millón a nuestra tabla de valor posicional, como se observa en el ejemplo. Multiplicación por múltiplos de 10. Al multiplicar un número por un múltiplo de 10, por ejemplo, 100, 20 o 700, primero debo multiplicar los dígitos distintos de 0 y luego agregar al producto, o sea, a mi resultado final, tanto 0 como tenga los factores. Por ejemplo, si al 25 yo lo multiplico por 10, no necesito hacer la multiplicación 25 por 10, solo multiplico al 25 por 1 y a mi resultado le agrego el 0 que no había considerado. Al 56 por 1000 también hago lo mismo. 56 lo multiplico por 1, me va a dar 56 y a mi resultado voy a agregar los 3 ceros que no consideré. Multiplicación. Para multiplicar dos números de dos o más cifras, se comienza multiplicando la cifra que corresponde a la unidad por el otro número, o factor. Recuerden que la multiplicación tiene factores que se multiplican y dan un producto que es el resultado. Luego se continúa con la decena y el producto que resulta se le agrega un 0, siguiendo de esta forma con las demás cifras. Si se han comprado 24 sillas y cada uno tiene un precio de $3,590, ¿cuánto se pagó por la compra? Vamos a utilizar la multiplicación. Recuerden que los números que se multiplican se llaman factores y el resultado es el producto. Parto multiplicando con el último factor y la unidad, o sea, el 4. El 4 va a multiplicar a todos los dígitos del primer factor. 4 por 0, 4 por 9, 4 por 5, 4 por 3. Obtengo como resultado 14.360. Ahora, me voy a un espacio hacia abajo y continúo multiplicando por el número 2. Como es decena, voy a saltar un espacio que voy a poner un 0. Ese 0 corresponde a la unidad que yo ya utilicé. Por lo tanto, todos los resultados que obtenga ahora de la multiplicación del 2 por los dígitos del factor que tengo al principio, van a estar corridos un espacio. 2 por 0, 2 por 9, 2 por 5 y 2 por 3. Y obtengo como resultado 71.800. Ya, luego que ya terminé de multiplicar los dos dígitos de mi factor, sumo el resultado que obtuve. Por lo tanto, el valor cancelado por la cuenta. División. La división es la operación inversa de la multiplicación. Y consiste en descubrir cuántas veces cabe mi divisor en mi dividendo. Llamamos dividendo al número que voy a repartir. Divisor al que me dice en cuánto voy a repartir en mi dividendo. Y cociente al resultado. Tenemos un ejemplo abajo. 2.445 dividido 12. Primero separo las cifras dependiendo de cuántos dígitos tenga mi divisor. Tiene dos, por lo tanto, primero separo dos cifras. ¿Cuántas veces cabe el 12 en el 24? Cabe dos veces y me sobra cero. Pongo lo que me sobra abajo y bajo la cifra siguiente, el 4. El 12 en el 4 no me cabe. Por lo tanto, me cabe cero veces, ¿cierto? Como no me cabe, puedo bajar la cifra siguiente, pero debo utilizar un cero para ponerlo en mi resultado. Ahora, pregunto, ¿el 12 cabe en el 45? Sí, cabe tres veces y me sobra en 9. Como no me quedan más cifras que bajar, dejo mi división hasta ahí. Los elementos de una división son el dividendo, el divisor, el resto y el cociente. Los vamos a detener en el resto, ya que este nos va a permitir identificar si una división es inexacta o exacta. Cuando es exacta, significa que el resto es igual a cero. E inexacta es cuando el resto que obtengo en mi división es cualquier número diferente de cero. Operaciones combinadas. Como su nombre lo dice, operaciones combinadas implica mezclar distintas operaciones dentro de un ejercicio. Pueden estar contenidas una suma, una resta, una multiplicación o una división, con o sin paréntesis. Para calcular el resultado, se debe tener presente la siguiente prioridad de la operación. Para operaciones con paréntesis, primero se resuelve lo que está en el paréntesis. Y si tengo muchos paréntesis, corchetes o llaves, empiezo desde el paréntesis que está más al interior, hacia afuera. Luego, la multiplicación o la división. ¿Cuál resuelvo primero? El ejercicio que esté primero a la izquierda. Y ahí voy de izquierda a derecha resolviendo. Y luego, por último, la adición y la sustracción también. Bien, identificando cuál de las dos está primero a la izquierda, porque esa es la que se resuelve primero. Cuando tengo operaciones sin paréntesis, lo primero que hago es la multiplicación o la división. De izquierda a derecha. O sea, identifico cuál está primero a la izquierda. Y luego, la adición y la sustracción. También de izquierda a derecha. Siempre lo último que resuelvo son las adiciones y las sustracciones. O sea, las sumas y las restas. Ecuaciones. Una ecuación es una igualdad entre dos expresiones algebraicas que se satisface para uno o varios valores de su incógnita. Recuerden que la incógnita es el valor que nosotros no conocemos y que identificamos con una letra. Ahora, esa letra es lo que debemos descubrir. Saber qué número representa esa letra. En el ejemplo, lo que hicimos fue despejar esa X. X más 36 es igual a 85 más 410. La X la voy a dejar sola. Por lo tanto, voy a pasar al 36 al otro lado del signo igual y dejarlo con todos los números. Al 36, como está sumando, al otro lado lo voy a pasar restando. Por lo tanto, mi idea es dejar la X solita. La X me va a quedar sola porque el 36 ahora también le resté 36. Y 36 menos 36 es 0. 85 más 410 menos 36 son 459. Por lo tanto, X es igual a 459. Puedo reemplazar esa X por el valor que yo conseguí y comprobar si me operaron. Recuerden que todas sus consultas las pueden hacer al correo que está en pantalla. Nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!